Vaya conmigo al libro de Colosenses. Colosenses. Vamos a ver una hermosa palabra. Esta mañana compartimos una poderosa palabra también. Así que aquellos que no tienen la posibilidad de venir por la mañana y por la noche, se están grabando todas las enseñanzas para que usted las pueda tener, para que usted pueda crecer en el conocimiento como es mandato del Señor. Y es muy importante que tenga y escuche alimento fresco, sólido, puro, fuerte, como usted debe comer. Y la palabra de esta mañana lleva por título, a ver si mi hijo me hace recordar. ¿Cómo lleva? ¿Cómo? No, no, eso es lo de ahora, la de la mañana. Ah, yo dije de la noche. No, de la mañana. ¿Qué tienes para dar? ¿Qué tienes para dar? Ese es el título de la predicación de la mañana. ¿Qué tienes para dar? Y cuando uno lee ese título, claro, ¿qué es lo primero que piensa? Plata. Entonces, los que lean el título sin haberlo escuchado, saben cómo critican, ¿no? Y, ¿ves? Hablan de plata. Pero, no van a saber de qué se trata hasta que verdaderamente lo escuchen. Y la predicación de esta noche lleva por título, Una oración que transforma la vida. Sabe que el apóstol Pablo, en todas sus cartas, escribiéndole a diferentes iglesias, a diferentes ciudades, Si usted pone atención cuando lee las cartas de Pablo, usted se va a dar cuenta que todas las cartas de Pablo siempre llevan oraciones incluidas en lo que él le escribe a la iglesia. Son oraciones, no voy a decir modelo, para que uno las ore de memoria. Son oraciones que nos dan un ejemplo de cómo usar el poder y la autoridad que Dios nos ha dado para que verdaderamente tengamos resultados en nuestras vidas. Y lo que hoy vamos a leer en el libro de Colosenses, es una carta que el apóstol le escribe a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Colosas, y ahí Pablo incluye una oración. ¿Qué dice esa oración? Eso es lo que vamos a leer en el capítulo 1, del versículo 9 al 12. Vamos a leer hasta el 14 para cerrar allí el contexto. Colosenses, capítulo 1, del versículo 9 al 14, y dice así. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos, ¿qué es cesar? No dejar. No dejamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que andéis tiempo presente permanentemente. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para que toda, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Qué lindo es ser aptos, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan del servicio militar? Todos los hombres. Claro, los jóvenes dicen, ¿qué es eso? ¿Cuántos hombres se acuerdan de cuando existía el servicio militar? ¿Se acuerdan, sí o no? Y ahí se hacía el sorteo, ¿verdad? Y por lo general, todos los jóvenes festejaban cuando no salían aptos, cuando les salía número bajo. ¿Por qué? Porque si les salía número bajo, se libraban del servicio militar. Entonces celebraban cuando en el documento le firmaban, tal vez tenía algún problema y no era apto, entonces los jóvenes celebraban porque no querían estar en el servicio militar. Pero acá es todo lo contrario. Tenemos que celebrarnos cuando Dios nos hace aptos. Porque aptos significa aprobado. Y si Dios no nos aprueba, ¡ay, ay, ay! Nadie más no puede aprobar. ¿Se entiende? Entonces dice acá, con gran gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. ¿Para qué? Para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cuántos tienen herencia? Ahora, ¿usted sabe en qué consiste su herencia? Porque acá dice que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Como santos tenemos una herencia. ¿Cuántos conocemos en qué consiste la herencia que tenemos? Porque ¿cómo usted va a hacer uso de una herencia si no la conoce? Si no sabe de qué se trata, si no sabe cuál es. Entonces, ¿cuántas veces hay gente que tiene herencia y no lo sabe? Y capaz que vive en esta vida como un desgraciado y resulta que es poseedor de una herencia. Y no lo sabe. Por eso vive como un inconverso más. Por eso vive como un necesitado más. Porque camina como que no tiene nada y resulta que Dios ya le ha hecho apto para participar. Estamos autorizados, el Señor nos encontró aptos para participar de nuestra herencia de los santos en luz. Ah, esa palabra es clave. Santos en luz. ¿Vio qué profunda que es la palabra? Se da cuenta que necesitamos entender con revelación de Dios cada cosa que leemos. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados. Hasta allí la lectura de la palabra. Y volvemos al versículo 9. Esta oración es una oración donde Pablo intercede por los cristianos de Colosas y qué bueno cuando hay una autoridad que ora, porque cuando una autoridad ora a favor de los hijos, a favor del pueblo, a favor de los pequeños, como en otra porción de las escrituras lo llama, cuando una autoridad ora, se tiene que soltar algo. ¿Y qué se va a soltar? Se va a soltar lo que obviamente esa autoridad declara creyendo lo que está hablando y lo que está confesando. Entonces acá Pablo empieza a orar escribiéndole a los de Colosa, a todos los cristianos congregados allí, por eso se llama Colosenses, porque generalmente los libros toman nombre de la ciudad. Por eso se llama la carta a los filipenses, porque la ciudad estaba en Filipos. Por eso la carta se llama a los tesalonicenses, porque la ciudad era tesalónica. Por eso se llama a los Colosenses, porque la ciudad era Colosa. ¿Me está entendiendo? Entonces Pablo, cada nombre de cada libro es el nombre de la ciudad. De allí se desprende cómo se los llamaba a los cristianos. ¿Me va entendiendo? Entonces, cuando Pablo escribe a la iglesia de Colosa, le dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos. ¿Qué oyó Pablo que lo motivó a orar por la iglesia de Colosa? Dice, si usted lee un versículo anterior, dice que un hermano llamado Epáfras, dice, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, obviamente cumplía la función como de supervisar, de viajar y visitar las iglesias para ver cómo estaban andando, si había problemas, si todo marchaba bien, si los cristianos permanecían en la fe. Entonces llega el momento en que Epáfras le manda un mensaje a Pablo y Pablo, después de haber oído el informe, entonces empieza a orar por los hermanos de Colosa y le dice, por lo cual también nosotros, desde el primer día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Y ahora empieza la oración. ¿En qué consistía esa oración? Escuche el primer pedido. Es una oración de siete pedidos. Siete cosas oró Pablo pidiendo por los colosenses. Primero, dijo, que seáis llenos, a ver dónde ando, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mire, piense esto por un momento. Si usted es un hijo de Dios lleno de conocimiento, de sabiduría y de inteligencia espiritual, usted tiene que ser un terror para el mismo infierno. Si cada día somos llenos de conocimiento de su voluntad, de sabiduría e inteligencia espiritual, cada cristiano andando por esta tierra con esas tres dotaciones espirituales, se tiene que convertir en un terror para el mismo infierno. Ahora pregunto, ¿usted cree y usted conteste por usted? ¿Usted cree que usted puede tener en su vida estas tres cosas? ¿Sí o no? Vuelvo a preguntar porque parece que algunos no están convencidos. ¿Usted cree que puede ser lleno de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual? ¿Eso es posible para los hijos de Dios? ¿Sí o no? ¿Usted está plenamente convencido de eso? Es más, ¿usted cree que tiene por lo menos un poquito de cada cosa? Porque si usted no lo cree para usted, no espere que otro crea que usted lo tiene. Usted tiene que creer. O sea, usted tiene que entender esto. La palabra es viva y es eficaz. Eso significa que aunque Pablo haya hecho esta oración por los colosenses, hoy esa palabra es para nosotros. Y si cada uno de nosotros la tomamos, esa palabra tiene que producir efecto como tuvo que producir efecto en la vida de los colosenses. No es que esa palabra quedó exclusivamente para ellos y ya no tiene más efecto. Entienda que la palabra de Dios lleva el espíritu de Dios mismo. Por eso la palabra es vida y es poder para seguir obrando y seguir actuando. Entonces, si usted toma esa palabra vamos a decir ¿cómo sería? Tunenses. ¿Así es? O tuneños. ¿Cómo se llama? Tunenses. ¿Verdad? ¿Cuántos tunenses hay acá? A ver, levanten las manos los tunenses. A ver. Che, levanten la mano bien alto. Así se puso desodorante. Levante sin miedo si se puso desodorante. ¿Se pusieron desodorante? ¿Sí? Bueno, levante la mano. ¿Usted de dónde es? ¿De la City porteña? Ah. A ver, ¿cuántos tunenses hay? Levante. Téngala levantada para ver cuántos tunenses tenemos acá, mire. A ver. Muy bien. Y algunos son tan delicados que dicen no, yo de las tunas, no. Yo de las tunas. ¿Sabe que cuando yo vivía en Córdoba, vivía en un barrio que llevaba por nombre Villa El Libertador, pero no era una villa, era un barrio común, así como Villa Carlos Paz, que Villa Carlos Paz es una zona turística. Donde yo vivía era, tenía el nombre Villa El Libertador. Y así había que decir el nombre para que la gente lo ubicara. Porque si usted decía barrio El Libertador, no era lo mismo. Y yo recuerdo que cuando yo era adolescente y joven y empecé a trabajar y me preguntaban dónde vivía, claro, a mí me daba vergüenza decir, la gente va a creer que vivo en una villa. Yo decía, ¿cómo voy a decir Villa El Libertador? Así que cuando, y mi casa está, sigue estando, a tres, cuatro cuadras de la ruta que va a las sierras. Entonces, cuando me preguntaban a mí dónde vivía, yo no decía Villa El Libertador. Digo, no sea cosa que la gente piense que vivo en una villa. Entonces, yo decía, Camino Altagracia. Camino Altagracia. Y ahí lo dejabas, ¿vio? A la altura del kilómetro tanto. Pero siempre que me preguntaban dónde vivía, Camino Altagracia. Claro, sonaba más lindo que decir Villa El Libertador, ¿verdad? Y parece ser que hay algunos tunenses que no quieren decir de las tunas. Las tunas. ¿No suena más lindo decir de Pacheco? ¿No suena más lindo así? Entonces, más lindo decir el partido de Tigre. ¿Dónde vivís, partido de Tigre? ¿En qué ciudad? La ciudad de Pacheco. ¿Y qué barrio? ¿Ah? Ah, antes se llamaba Villa Las Tunas. Mire usted. Ahora, ¿no cree usted? Esto se me ocurre ahora, mire. ¿No cree usted que si le empezamos a declarar residencial Las Tunas, por la declaración, esto va a tener un cambio? ¿Cuántos se atreven a sumarse? Y no estamos mintiendo, ¿eh? Mire. Hace muchos años atrás, justamente en el barrio donde yo vivía, era un barrio un tanto conflictivo y cuando volví hace un tiempo atrás y recuerdo que en una oportunidad nuestro pastor dijo en aquella vez vamos a empezar a declarar que este barrio por nuestra iglesia va a tener un cambio y la vamos a llamar Ciudad del Libertador. No va a quedar en ser un barrio, va a ser una ciudad. Y puede creer, puede creer que cuando volví hace unos meses atrás yo dije, che, me da ganas de volverme a vivir acá. Usted no sabe lo que es. Usted no sabe lo que ha cambiado. Verdaderamente hoy es un barrio codiciable para vivir. Claro, después que me fui, qué chiste. Los negocios, las casas, usted no sabe lo que es. Entonces, la declaración tiene poder. No sé por qué me salió esto, pero vamos a hacer la prueba de orar por el residencial, el residencial Las Tunas. ¿Se atreve? ¿Se atreve? Entonces cuando a usted le pregunte en dónde vivís, usted qué va a empezar a decir ahora. Ya no va a decir Pacheco, ahora va a decir residencial Las Tunas. ¿Residencial? Sí, residencial. ¿Es mentira? No, no es mentira. Porque hay que llamarlo que no es como si fuera ya. Hay que llamarlo. Y por su confesión, esto tiene que empezar a suceder. ¿Cuántos residentes hay de residencial Las Tunas ahora? Levanten las manos. ¿Cuántos viven en el residencial Las Tunas? ¿Vio cómo cambió? ¿Vio que ahora le da más ganas de levantar las manos rápido? ¿Usted vive acá? ¿Ah? Ah, muy bien. Hay que asegurarse una casa en el residencial Las Tunas. Y ojo, que usted lo va a ver. Créalo y lo va a ver. Después se van a querer venir a vivir al residencial Las Tunas. Pero, claro, ya le vamos a cobrar más caro ya. ¿Por qué? Así que esta carta va dirigida a los que viven en el residencial de Las Tunas. ¿Qué dijo Pablo? Dijo. Y bueno, por supuesto, no quedan afuera todos los que viven en otros barrios, ¿verdad? Ahora, si ustedes, los demás que no son del residencial Las Tunas, quieren que sus barrios sean residenciales, bueno, crean ustedes y empiecen a declarar ustedes. Ustedes tendrán que empezar a declarar residencial José C. Paz. O sea, ustedes tendrán que empezar a creer por sus barrios. Nosotros vamos a creer por Las Tunas. Ustedes crean por el suyo. ¿Está de acuerdo? Muy bien. Y dice acá, versículo 9. Pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Ahora, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo conocerla si no leo la palabra? ¿Cómo puedo conocerla si no pongo atención en el mensaje de la palabra? ¿Cómo puedo conocer, ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios si yo no me intereso en conocer qué tiene Dios para mi vida? ¿Me está entendiendo? Entonces, tenemos que partir de esta base. para que cada uno sea lleno del conocimiento de Dios, eso depende de cada uno de los hijos de Dios tanto y cuánto a mí me interesa conocer el conocimiento de Dios. Porque yo no le puedo decir a Dios que le amo y que no me interese su conocimiento. Si yo le voy a decir te amo y quiero servirte Señor, tengo que conocer cuál es su voluntad para mi vida. Porque, ¿cómo le voy a decir a Dios quiero servirte si no sé de qué se trata el servicio? ¿De qué se trata la demanda que Dios me va a hacer para dedicarme a Él? ¿Me está entendiendo? Entonces dice de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cómo es su voluntad? La única voluntad que tiene estas tres características es la voluntad de Dios. ¿Cómo es? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Escuchó? Solo la voluntad de Dios es perfecta. Eso significa que todo lo que Dios demande de usted y de mí nunca va a ser errado, nunca va a ser para perdición. Todo lo contrario. Pensé que eran truenos. La voluntad de Dios es buena. ¿Usted conoce otra voluntad tan buena como la de Él? ¿Usted conoce otra voluntad tan agradable como la de Él? Esas son las características de la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. ¿Y qué tenemos que hacer con esa voluntad? Ser llenas, llenos de ese conocimiento. Ahora dice en toda sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? No se puede tener sabiduría si no se tiene conocimiento. se lo vuelvo a repetir. No se puede tener sabiduría si primero no se tiene conocimiento. Entonces, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es el conocimiento aplicado. Puede haber personas y ponga atención acá. Puede haber personas que a lo mejor se conocen la Biblia de tapa a tapa. Puede haber personas que conocen muy bien el contenido de este libro sagrado. Y dicen, porque la palabra de Dios dice en tal libro tal capítulo y capaz que se saben todo. Una maravilla. Ahora, si esa persona que tiene mucho conocimiento almacenado y que tener mucho conocimiento almacenado y no puesto por obra, ese es el conocimiento que envanece a la persona. Si esa persona conoce que está escrito como mandamiento que dice no codiciarás ni los bienes de tu prójimo ni la mujer de tu prójimo ni el buey de tu prójimo no codiciarás. Y resulta que ese hombre que tiene un gran conocimiento codicia lo que la Biblia prohíbe y él conoce, entonces ese hombre no es sabio. ¿Me está entendiendo? Entonces, el conocimiento lo único que hace es envanecer a esa persona porque lo único que le interesa es mostrar cuánto intelecto tiene, cuánto conocimiento para que la gente admire su conocimiento pero no tiene ningún interés de ponerlo por obra. Entonces, esa persona solamente tiene conocimiento que le envanece pero no es sabio porque la sabiduría consiste en poner por obra el conocimiento adquirido. ¿Verdad? Entonces, si la palabra me dice a mí, le dice a los solteros, no a mí, le dice a los solteros, huir de la fornicación, ¿qué tienen que hacer los solteros? Huir de la fornicación, esa es la sabiduría, esa es la sabiduría. si la palabra nos está dando una orden, una dirección específica y no la hacemos, entonces esa persona no es sabia. Por eso la oración de Pablo decía ser llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual. o sea que hay gente que puede tener inteligencia natural, hay gente que es muy brillante en los números, hay gente que es muy brillante en las ciencias, ¿verdad? Como que Argentina tiene varios premios Nobel por gente muy capacitada, ese es un tipo de inteligencia, pero acá está hablando de inteligencia espiritual, ¿entonces qué significa ser un inteligente espiritual? ¿Cómo? Inteligente espiritual significa uno que vive apartado de lo malo. Cuando usted sabe que algo es malo, usted se aparta, eso es ser inteligente. cuando usted sabe que tiene un amigo que es pésimo y que lo está llevando por mal camino y usted se aparta, eso es inteligente. Cuando usted recibe una invitación para ir a hacer fechorías y dice, no, yo ya no estoy en eso, eso es inteligencia. pero cuando alguien logra arrastrarlo y volverlo a envolver en lo que Dios le hizo libre, usted es un necio, no es inteligente. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué pidió Pablo? Que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, sabiduría e inteligencia espiritual. Todos estamos en condiciones de tener estas tres cosas poderosísimas, sí, porque no depende de haber estudiado en el colegio, no depende de haber estudiado en la universidad, no depende de tener títulos colgados, depende de haber aceptado al Señor en nuestro corazón. Ese es el punto de partida, pero cuando nos vamos metiendo más con Dios y en Dios, cuando vamos permitiendo que la necesidad de Dios vaya cubriendo nuestro corazón, entonces Él nos va llenando. Esto es para todos. no es solamente para pastores, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, no, no, es para todos, es para todos. Por eso el Señor siempre hizo la invitación y dijo vengan a mí, quienes, todos los que estén necesitados, hambrientos, todos los que tengan necesidad de Dios, que Dios se va a encargar de saciar cualquiera sea la necesidad de cada ser humano. Entonces dice tiene falta de sabiduría pídala pero pídala con fe no dudando y le será dada abundantemente. Ahora ¿cuándo se pide la sabiduría? ¿Cuándo se pide? Ah, ¿cuándo se pide? ¿cuándo se pide? ¿cuándo se pide? ¿sabe cuándo? Antes de meter la pata. ¿sabe cuándo? Antes de firmar un contrato que Dios no lo autorizó. Antes de comprar un auto, una casa que Dios no lo autorizó. Antes de emprender un negocio que Dios no lo autorizó. Antes de hacer un viaje, antes de cambiarse de barrio que Dios no lo autorizó. Porque para todo hace falta sabiduría y para todo debe ser pedido en oración. Señor, ¿debo ir? ¿no debo ir? ¿debo comprar? ¿no debo comprar? ¿debo meterme en este crédito? ¿no debo meterme? Pero cuando el cristiano arremete y cree que él sabe lo que hace sin consultar a Dios, después así le va. Y después le reprocha a Dios que por qué Dios no le advirtió. Pero ¿y si en ningún momento le pediste? ¿me está entendiendo? Entonces como dije en una parte esta mañana el cristiano de por vida debe depender de Dios de por vida porque bastante tiempo ya hemos tenido antes para haber hecho lo que quisimos y lo que se nos antojó y hemos manejado nuestras vidas como se nos ocurrió. Desde el Señor en adelante ya no podemos hacer eso porque nuestra vida no nos pertenece. Le pertenecemos a él. Entonces es deber de todo hijo de Dios consultarle y decirle papá ¿qué te parece esto? Papá ¿autorizás esto? ¿está en tu voluntad que yo haga esto? o que no vaya o que viaje o que haga esto. Y la misma Biblia enseña que debemos decir iremos haremos compraremos viajaremos si Dios quiere porque si Dios no quiere por más que usted lo intente se va a dar la nariz contra el piso porque si algo Dios no quiere no lo va a hacer. me está entendiendo me va siguiendo entonces cuando Pablo pide esto Pablo está cubriendo cada área de nuestras vidas bajo ese toque de Dios porque dígame quién no necesita sabiduría para saber qué carrera es la que usted debe emprender para saber los padres en qué colegio van a meter los hijos porque hoy eso es un desastre y dentro de todo lo malo que hay el padre debe aprender a buscar por lo menos el colegio menos peligroso que haya en este tiempo ¿verdad? entonces ¿cómo lo va a hacer si no pide sabiduría de Dios? entonces necesitamos sabiduría todos los días en cada paso que damos en cada paso que damos entonces usted nunca se crea que usted se la sabe a toda porque desde el momento que usted crea que usted se la sabe a toda y que sabe lo que hace y que dice yo no necesito consultar a nadie porque ya lo sé eso habla de una muestra de soberbia y de arrogancia que así va a ir en pique necesitamos sabiduría y conocimiento de su voluntad todos los santos días de nuestra vida y en cada determinación que tomemos señor dame sabiduría con quien me casaré los jóvenes quiero creer que están orando verdad che diga algo los jóvenes digan amén o no amén están orando los jóvenes no es que no se quieren quemar porque si dicen amén la gente se va a dar cuenta que están orando por eso si hacen ay señor si los conoceremos mire no es agarrar cualquier bicho que se les cruza no es agarrar cualquier bicho y no estoy diciendo bicho de cariño estoy diciendo bicho de demonio porque algunos cariñosamente le dicen bichito no este no se trata de bichito este es un bicharraco entonces hay que tener cuidado es que ya tengo 14 años estoy vieja y no tengo novio sigue diciendo esa fue la primera era el primer pedido de oración que seáis llenos llenos ahora porque tenemos que buscar llenura porque un poquito un poquito que quede mire un poquito esta copa está llena no está llena tiene tiene un pequeño espacio que se le puede meter cualquier cosa y lo que más predomina es agua purificada pero una gotita que le eche de cualquier basura ya contaminó lo bueno que hay así pasa con nuestras vidas un pequeño lugarcito que quede dentro nuestro en el sentimiento en las emociones en la voluntad en cualquier área de nuestro ser un pequeño espacio que quede sin que Dios lo tome listo cabida segura para el enemigo para que haga desastre por eso es que todas nuestras áreas tienen que estar controladas por Dios todas nuestras áreas todo sentimiento toda emoción toda voluntad los designios de su corazón absolutamente todo tiene que estar controlado por Dios gracias por su amén me llegó hasta el caracó si a alguno les cuesta poner su vida en el control del Señor eh alguno les cuesta pero lo va a tener que hacer si usted quiere ver bendición en su vida en su familia va a tener que empezar a depender de Dios ciento por ciento va a costar y sí va a costar porque fueron muchos los años en que usted manejó su vida a su manera y a su antojo verdad fueron muchos los años en los que usted siempre hizo lo que quiso ahora con Cristo no podemos debemos debemos porque hemos declarado y hemos confesado que nuestra vida le pertenece a él porque fue comprada a precio de sangre entonces como él compró nuestras vidas el dueño ahora es él usted y yo hemos perdido todo derecho a nuestras vidas es de él él es el dueño por eso él la tiene que manejar todas las áreas todas las áreas por eso Pablo oró para que seamos llenos y que cuando usted note que hay un pequeño vacío en algún área de su vida inmediatamente busque que el señor lo llene porque usted tiene que saber esto lo que no llene Dios en su vida lo va a llenar o Satanás o su carne lo que no llene Dios en su vida lo va a llenar Satanás o su carne y eso es peligroso entonces sigue diciendo segundo pedido de oración que hizo ahora bien esto es muy importante anótelo ahí mismo en la en la Biblia en un costadito en el margen de su de su lectura anote esto cuando habla de ser lleno del conocimiento de la sabiduría y de la inteligencia eso lo podemos resumir en una palabra que se llama discernimiento y la Biblia nos enseña que debemos ejercitarnos en el discernimiento espiritual y discernir que es es poder distinguir lo santo de lo profano lo limpio de lo inmundo lo de Dios de las cosas de Satanás tenemos que aprender a discernir yo no sé si a usted le pasa usted sabe de qué manera de pronto usted siente que Dios le está advirtiendo algo cada uno siente de una manera diferente conoce cómo el espíritu se mueve dentro suyo pero yo no sé si usted ha experimentado que algunas veces hay como en mi caso por ejemplo como que algo me empieza a molestar cuando yo percibo que algo no es de Dios y eso me está ahí como golpeando 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 yo dije como que eso empieza a traer una alerta diciendo cuidado abrir los ojos poner atención observar mirar entonces de eso se trata el discernimiento que de pronto cuando el espíritu le está avisando algo muchos cristianos caen en este error creen que es su carne no eso debe ser cosa mía dice y después cuando se dio cuenta que era el espíritu y usted no le creyó después usted se siente mal porque dice ¿cómo no le hice caso? claro el espíritu le estaba advirtiendo y usted dijo no eso debe ser cosa mía y a veces no es cosa suya es cosa de Dios entonces hay que poner cuidado empiece a orar y dígale al señor señor dame discernimiento quiero poder entender si verdaderamente esto viene de ti o no lo viene o no viene y empiece a pedir señales al señor señales de qué tipo no que le haga bajar no dígale señor si esta persona no viene de tu parte arráncala quítala córtala que no vuelva nunca más y se lo garantizo Dios lo hace se lo garantizo Dios lo hace se lo garantizo Dios lo hace porque ¿quién más interesado y primer interesado que Dios para cuidar y guardar a sus hijos? no hace mucho apareció un hombre está frío ya no me haga más té gracias porque se me enfría lleno de sueños de proyectos de grandes cosas maravilloso y había algo que no me gustaba y le dije a mi esposo este no me gusta le dijo no me gustaba su aspecto no me gustaba su peinado no me gustaba que en definitiva el peinado no tiene nada que ver pero ayudó para que no me guste ¿vio? le digo a mi esposo este no me gusta y empecé a orar dije señor si esta persona trae algo oculto en su corazón tiene algún engaño algún interés algo de por medio que no sea honesto que no venga de ti papá sácalo hasta el día de hoy no sabemos por dónde anda no sabemos por dónde anda porque ni el teléfono contesta así que no sabemos qué rumbo ha tomado es que así tiene que ser así tiene que ser esa es la oración que todos los días y cada día usted tiene que hacer por usted señor aquella gente que se me acerque con malas intenciones arráncala esa es la oración ¿está mal pedir eso? no, no, no está mal pedir eso no está mal eso es lo que debiéramos pedir todos los días ser llenos del conocimiento de su voluntad de sabiduría y de inteligencia espiritual segundo segundo pedido de oración que hace Pablo seguimos en el versículo 10 para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo ¿usted tiene certeza que le agrada a Dios en todo? como que ninguno podemos decir amén ¿verdad? porque usted sabe que a lo largo del día hay alguna macana seguro que hicimos que sabemos que no hemos agradado a Dios seguro que un enojo hemos tenido y un par de gritos hemos pegado ¿verdad? y eso ya nos hizo sentir mal y hemos entendido que no hemos agradado a Dios ¿verdad? ¿cuántas madres gritan a lo largo del día? ¿cuántas madres gritan? miren miren ¿y padres? ¿padres? miren la hija le levanta el brazo al padre como diciendo levanta porque vos bueno me da más calma eso yo pensé que era la única ¿vio? yo pensé que era la única pecadora delante de Dios yo dije que cuando yo grito se escucha en todo el edificio me escucha Arminia me escucha Michelle me escucha ya Roberto cuando yo grito se escucha en todo el edificio yo dije que pecadora que soy pero ahora veo que hay varios que me acompañan hay varios que me acompañan dice agradándole en todo en todo ¿verdaderamente le agradamos en todo al Señor? no no le agradamos en todo porque hay momentos donde como dije no sé en qué reunión fue se nos sale el indio de adentro ¿cuántos tienen un indio adentro? che varios lo mismo que levantaron la mano por los gritos levantan por el indio vamos a tener que hacer terapia y vamos a tener que orar para sacarnos el indio de adentro ¿acá cuántos tienen un indio adentro? ah bueno varios che acá hay varios con indio con razón tenemos una iglesia de colina de humo puros caciques porque estamos llenos de indio ¿acá cuántos tienen un indio adentro? acá hay una más delicada levanta la mano así levanta la mano usted debe tener más de un indio adentro más de un indio debe tener adentro usted acá ¿cuántos tienen? usted también tiene ¿cuántos indios adentro? ¿acá? cada tanto sale y acá ¿cuántos tienen un indio adentro? bueno cuando ese indio sale con seguridad que nos hace hacer algo que no le agrada a Dios entonces hay que matar el indio ¿cómo lo vamos a matar con la ayuda de Dios? reconociendo que hay algo que aflora en algún momento de bronca de enojo bueno y qué bueno cuando Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y decir Señor perdoname por esto ¿cuántos van a empezar a sacar el indio que tiene adentro? ¿nos vamos a proponer sacar el indio? ¿sí o no? está muy bien entonces la segunda oración dice para que andéis como es digno del Señor ¿qué es andar digno del Señor? agradándole en todo y escuche llevando fruto llevando fruto en toda buena obra y creciendo otra vez en el conocimiento de Dios entonces ¿qué significa esto? ¿qué significa vivir como es digno del Señor? ¿cómo vivió Jesús? ¿Jesús vivió dignamente? ¿cómo se mostró la dignidad de Jesús? ¿qué es ser digno para que andéis como es digno del Señor? ¿sabe cómo anduvo dignamente el Señor? sin manchas ¿para qué su sangre nos lavó para que andemos sin manchas? dice la palabra poderoso es Dios para guardarnos sin manchas y sin caídas eso es andar digno delante de Dios porque ¿qué si usted dice que es hijo de Dios y el mundo le ve las manchas que tiene? entonces ¿dónde está la dignidad para Dios? y no estoy hablando manchas del pasado estoy hablando manchas de ahora entonces si nos tiene que importar que ve la gente de cada uno de nosotros nos tiene que importar porque si resulta que cuando usted viene a la iglesia es un santo es una santa pero cuando anda por la calle anda como cualquiera metiéndose en cualquier lugar haciendo cualquier cosa y después vuelve a la congregación y otra vez aparenta una conducta de castidad ¿dónde está la dignidad del Señor? Él anduvo sin manchas nunca las tuvo nosotros sí y esa es la dignidad que él las limpió las borró con su sangre ahora ¿para qué cree que él nos lavó las manchas para que nos volvamos a manchar no porque eso es lo que nos lleva dignidad al Señor para que nos lavó nos quitó las manchas para que andemos dignamente como él sin manchas allá ¿me está entendiendo? por eso Pablo oró también dice para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra llevando fruto ¿cuántos tienen certeza de que algo de fruto hay en su cuenta para Dios? escúcheme es una orden llevar frutos a Dios usted no puede decir que es cristiano haber vivido una vida cristiana en la tierra que llegue el momento de partir con el Señor y usted no haya dejado frutos en la tierra el fruto se tiene que ver el fruto es lo que va a quedar de usted y es lo que va a seguir hablando de usted después que usted no esté entonces chequee hay frutos en su vida está haciendo algo para generar fruto porque esa es una oración que se tiene que cumplir no puede haber cristiano que no tenga fruto para Dios porque si estamos hablando de Dios Dios es productivo y Dios bendice a sus hijos de tal manera para que sus hijos seamos productivos quiere decir que si usted está funcionando en el llamado que tiene usted está funcionando bajo el don que Dios ha colocado en su vida usted se está preparando se está entrenando se está capacitando está funcionando bajo una obediencia en sujeción a la dirección que se le va impartiendo usted tiene que tener frutos en su vida tiene que tenerlos no es si quiere o si puede tiene que tenerlos tiene que haber frutos algo se tiene que ver una persona tiene que haber sido bendecida por usted un alma tiene que haber ganada en su cuenta porque no es posible ser cristiano y que usted nunca haya ganado un alma si usted es un verdadero cristiano usted tiene que tener por lo menos un alma anotado en su cuenta como una perla para su corona no puede ser que usted nunca haya ganado un alma me está entendiendo o sea que si usted está trabajando quien no trabaja con gente si usted está trabajando rodeado de gente un compañero tiene que haber ganado un compañero de estudio tiene que haber ganado todos los estudiantes chicos grandes medianos un vecino tiene que haber ganado un pariente tiene que haber ganado uno tiene que haber ganado por el señor un fruto tiene que tener che veo algunas caras serias como que se ha empezado a preocupar se da cuenta que esto no es estar como alguien dijo en la mañana whatsappiando es muy fácil mandarle mensaje a los que ya conocen el señor y todos están mandando mensaje y animando eso no voy a decir que nos sirve porque si digo que nos sirve usted como que la pastora dijo que nos sirve no pierda tiempo los que ya están ganados está bien necesitan un mensaje pero si usted sabe que ya son servidores colaboradores no esté mandando mensaje y una mandó y a otro mensaje parece como que quieren competir a ver quien manda el mejor mensaje cortela mánde mensaje al que no conoce del Señor predique almas que no conocen al Señor eso es lo que tiene que hacer ocúpese porque acá ya estamos demasiado alimentados ya estamos regordos mírese usted está regordo de tanto comer y comer y comer y a quien le está impartiendo lo que está comiendo el mensaje de hoy decía que tienes para dar Pedro dijo lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo levántate y anda y usted que tiene para dar hasta cuándo va a estar comiendo 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 y no está ganando un alma dígame entonces córtela con los grupos de estar mandando ese mismo mensaje mándeselo a un necesitado mándeselo a un necesitado porque los de acá ya estamos llenos de palabra el de afuera necesita palabra de Dios el de afuera lo necesita ¿me está entendiendo? entonces esto es un mandato es una orden llevando fruto en toda buena obra y que se entiende por buena obra buena obra tiene que ver con todo no solo predicar el evangelio no solo ganar un alma atender de pronto una necesidad económica visitarlo en un hospital un día sembrar una noche de cuidado alguien que usted ni conoce ni pariente suyo es pero hay un pobre enfermo que no tiene nadie en esta vida eso también es un don hay gente que tiene ese don y cuida enfermos sin conocerlos dice la Biblia todo lo que te viniera a la mano para hacer hazlo según sean tus fuerzas hay algo bueno de Dios que en ese momento usted puede hacer hágalo hágalo no no diga pastor acá hay una mujer que hace cinco días que no come la iglesia le puede llevar no llévele usted llévele usted porque para eso Dios se lo puso en su camino para que usted la atienda me está entendiendo entonces debemos llevar frutos y algo más dice de los frutos que vuestros frutos permanezcan usted tiene que cuidar que sus frutos permanezcan me va siguiendo tercer pedido de oración que hizo Pedro perdón que hizo Pablo Pedro fue el de esta mañana esta noche le tocó el turno a Pablo sigue diciendo a ver si me pasa el que sigue fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanímida ah mire cuando llegamos a ese punto si recién hablamos del indio ni quiera pensar sobre la paciencia porque pide fortalecidos con todo poder porque Pablo está orando por fortaleza con todo poder porque sabe que cuando de paciencia se trata no es fácil cuando hay que soportar ciertas situaciones lo que hace falta es ser paciente y ese es el fruto del espíritu que primeramente está ausente hay situaciones que nos llevan a haber agotado todos los límites de paciencia entonces que hizo Pablo perdón pidió fortaleza con todo poder el ser fortalecidos en el poder de Dios cuando usted vea que le está faltando paciencia no le pida paciencia al Señor eso es lo que hay que pedir Señor fortaléceme con tu poder no le pida paciencia porque si usted le pide paciencia a Dios Dios tiene que enviarle más prueba para que a través de la prueba usted ejercite la paciencia porque cómo se ejercita la paciencia justamente atravesando situaciones que no le van a gustar pero que las va a tener que vivir porque usted pidió paciencia entonces no pida paciencia pida el ser fortalecidos en el poder de las fuerzas de Dios eso es lo que tenemos que pedir porque le guste o no usted va a tener que ejercitar la paciencia y la paciencia se ejercita con cosas que no nos agrada con personas que no soportamos con situaciones que usted las quisiera evitar y las va a tener ahí hasta que sea ejercitado en ese don del Espíritu Santo la paciencia y cuando salga aprobado entonces eso ya desaparece ya queda aprobado porque usted habrá sido ejercitado ejerciendo paciencia me va entendiendo entonces no le pida paciencia a Dios pídale fortaleza en el poder de su fuerza entonces ahí viene el Señor a fortalecerlo para que usted pueda resistir y ejercer esa paciencia que está necesitando ahora usted va a saber lo que paciencia significa por eso es que la paciencia tiene un gran galardón en la vida de los hijos de Dios ¿sabe qué significa paciencia para los que anotan? paciencia del original hebreo significa tener un espíritu largo que dura y que llega lejos eso significa paciencia tener un espíritu largo eso está hablando de una perseverancia que llega lejos y que dura vio que generalmente cuando una persona no es paciente uno humanamente dice este tiene pocas pulgas ¿verdad? y una persona que no es paciente enseguida explota larga todo rompe todo sale se va porque perdió la paciencia bueno como hijos de Dios debiéramos aprender a no perder la paciencia ¿vio cuando algo a usted lo superó y explotó? ese es el problema que cuando explotamos no sabemos para dónde explotamos ese es el problema que muchos dicen y aguanto y aguanto y aguanto hasta que exploté no doy más ese es el problema que no somos aguantadero de nadie la biblia no dice aguantaos los unos a los otros la biblia dice soportaos los unos a los otros y soportar no es lo mismo que aguantar acá detrás de estos televisores tenemos un soporte soportar ese es el sentido del soporte soportar no es aguantar soportar es sostener el peso que me está generando un hermano hasta que crezca lo estoy soportando lo estoy sosteniendo porque tiene que crecer porque tiene que madurar porque tengo que comprender que es inmaduro y por ahí va a meter la pata entonces tengo que estar soportándolo para que no caiga porque si detrás de ese aparato no hubiese un soporte se cae y se rompe ¿verdad? entonces el soporte ¿qué está haciendo? sosteniendo el peso soportar a los hermanos es sostenerlos hasta que puedan crecer madurar puedan caminar por sí solo entonces ahí está la paciencia bueno sí mañana va a meter menos la pata que hoy mañana perdóneme el término mañana se va a mandar un moco menos que hoy entonces como es nuevito como no conoce la palabra bueno lo estamos soportando pero si al cabo de dos años tres años sigue haciendo lo mismo para vamos a hablar otro idioma esto no es así o creces o creces pero no te voy a estar soportando toda la vida y no estés creciendo porque acá hay una orden de Dios hay que crecer hay que crecer si una persona no crece es porque hay un problema no puede haber una persona de 40 años teniendo el tamaño de un bebé recién nacido eso es una muestra de que hay un problema por algo no creció espiritualmente es lo mismo no puede haber un bebé recién nacido espiritualmente y que pasen los años y siga teniendo el mismo tamaño del bebé recién nacido hay un problema por algo no está creciendo espiritualmente entonces usted tiene que saber esto crecer espiritualmente es una orden no es una opción no es solamente venir un domingo a la noche sentarse disfrutar las alabanzas ver como danzan oír la palabra que lindo pasé un momento me sentí bien y listo no, no tiene que crecer es una orden si usted no crece espiritualmente si usted queda estancado en esa en esa manifestación de berrinche espiritual es muestra de que hay un problema hay algo que no está funcionando en esa persona por eso no creció y esto se nota así como se nota en lo natural en lo físico también se nota en lo espiritual cuando pasan los años y un cristiano es tan inmaduro que se sigue ofendiendo por todo que todo le parece mal que critica y juzga todo lo que ve pero nunca hace nada que busca pleito que está en pleito con media congregación entonces esos son síntomas de que esa persona no ha crecido tiene que crecer si no crece lo lamento quedará vegetando hasta que bueno va a quedar ahí hasta que se muera que va a ser pero no se puede servir al señor sin haber crecido por eso dice conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad que es la longanimidad ya le dije lo que es paciencia longanimidad es constancia escuche esto una persona longánime es constancia y grandeza de ánimo en las adversidades grandeza de ánimo en las adversidades eso es una persona longánime hace falta cientos y miles de personas longánime que sean constantes y grandes de ánimo en las adversidades que cuando una adversidad llame a la puerta de su vida usted no empiece a despotricar contra Dios y se vaya de la iglesia por la inmadurez de no haber crecido ante una tragedia ante la pérdida de un ser querido que usted no diga y Dios donde está Dios que usted va a tener la debida entereza la debida longanimidad de saber que aún en medio del dolor Dios sigue teniendo el control y el cuidado de su vida y de todas las cosas que él no se ha dormido que él no se complace en el sufrimiento de sus hijos pero que son situaciones que en la vida llegan y tienen que llegar porque cuando un cristiano desaparece y lo abandona a Dios abandona su servicio y se va como hacen todos los cobardes sin decir hasta luego gracia es justamente porque no han crecido es justamente porque espiritualmente han quedado enanos hay un problema por el cual no han crecido entonces todo lo manifiestan con ofensa todo lo manifiestan con inmadurez todo lo manifiestan con incomprensión y quien tiene la culpa Dios porque Dios no hizo algo Dios ya hizo todo como que porque Dios no hizo algo Dios ya hizo todo que más tiene que hacer el Señor a su criterio él ya lo hizo todo ya no se entregó a su hijo que más espera no será que el que tiene que hacer ahora es usted no será que ya calentó demasiado banco no será que ya engordó bastante oyendo mensaje tras mensaje y ahora tiene que dar usted ahora tiene que hacer usted no es acaso el tiempo y el momento de empezar a mostrar los frutos que tenemos para Dios piense entonces para la paciencia y para la longanímida anótelo porque mire anóteselo en la mano anóteselo donde quiera pero usted tiene que tener esto anotado y grabado constancia y grandeza de ánimo en las adversidades mire cuando se puede ver una persona con un ánimo íntegro entero en medio del dolor uno dice que grande que es Dios como 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 ha fortalecido la vida de este hombre de esta mujer eso es digno de alabar y no esos cristianos que frente a una situación de dolor empiezan a despotricar contra Dios contra la iglesia contra los pastores y dele que va porque son inmaduros porque no han crecido entonces no saben cómo enfrentar un dolor por eso dice fortalecidos con todo poder conforme a la potencia escuche yo no sé si usted ha visto por allí en algunos noticieros cuando se habla de Estados Unidos y de Corea del Norte cómo están armados y cómo se habla de Corea del Norte la potencia que tiene en el armamento en el ejército ¿ha visto por televisión? y se habla de una potencia imagínese acá estamos hablando de la potencia de su gloria algo que ni siquiera nuestra mente puede imaginar lo que es la potencia de la gloria de Dios entonces dice para toda paciencia y longanimidad por eso cuando usted lee tiene que poner y centrar toda su atención en entender lo que cada palabra significa esto no es leer como loro para quietar su conciencia y decir ya leí la palabra no, no usted tiene que entender cada palabra porque cada palabra lleva peso de gloria lleva potencia de gloria ¿me está entendiendo? ¿puede por lo menos entender e imaginar un poquito esto? y sigue diciendo estamos en el versículo 11 sigue diciendo la cuarta oración ahí mismo en el versículo 10 el 12 el 12 el 12 con gozo ¿en qué qué número de oración llevamos? mire anote esta cita bíblica Apocalipsis 2 del 4 al 5 anote una palabra que es muy importante donde hablamos de llevar frutos anote una palabra muy importante influencia un cristiano tiene que ser una persona influyente dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 3 y 4 ¿le dije? 4 y 5 escuche no lo busque para no perder tiempo escuche lo que dice pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido quitaré tu candelero eso significa que en Dios somos luz en Dios tenemos luz y la luz y la luz ¿para qué sirve? para alumbrar las tinieblas de la gente ahora dice la escritura tengo contra ti que has perdido tu primer amor como una persona pierde el primer amor cuando ya no quiere congregar cuando ya no siente de servir a Dios es más cuando dice mire yo voy a seguir congregando pero no quiero servir al Señor porque este la situación no me da el trabajo no me lo permite y bueno y usted ya sabe todas las excusas mentirosas que un cristiano pone y dejó el Señor dejó de estudiar dejó de servir dejó 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 y lo único que hace es estar como una estatua hasta que llega el día que finalmente el diablo lo saca y el Señor dice tengo contra ti que has dejado tu primer amor por lo tanto arrepiéntete mira de donde has caído y vuelve a hacer las primeras obras entienda el Señor le exhorta a hacer las primeras obras porque si no te arrepintieres acá viene lo terrible quitaré tu candelero de su lugar el Señor saca la luz que hay en usted y cuando la luz de Cristo es quitada usted ya no sirve más como influencia para nadie usted ya no sirve más como bendición para nadie porque cómo puede bendecir la vida de otro si usted dejó de ser bendición para Dios me está entendiendo cuando dice quitaré tu candelero está hablando de la influencia un cristiano debiera cuidar su buena influencia en la vida de los demás ¿sabe para qué sirve la buena influencia? para persuadir a la gente de que no haga lo malo que si usted ve Dios permite que usted va cruzando un puente y usted está viendo un tipo que se quiere tirar de arriba entonces Dios va a usar su vida para que con su buena influencia usted logre que ese hombre no se tire al puente eso hace la buena influencia por eso cuando la influencia es quitada de la vida de un ser humano de un hijo de Dios entonces ¿para qué sirve? si no tiene la capacidad de influenciar en alguien para lo bueno de persuadirlo que deje de hacer lo malo para que haga lo bueno ¿me está entendiendo? por eso dice quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido por lo tanto arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras vuelve a hacer las primeras obras y aquí hay gente que dejó de servir a Dios porque mi tiempo ya pasó tu tiempo pasó ¿qué tiempo? algunos ya son tan estrellas que ya el tiempo pasó ahora estoy para otras cosas cuidado porque yo he visto muchos de esos que han dicho ya no danzo más porque mi tiempo pasó ya no canto más porque mi tiempo pasó ya no hago más esto porque mi tiempo pasó y lo único que empezaron a hacer calentar banco y se secaron porque dejaron de servir a Dios muchos de los que decían ya mi tiempo pasó ahora estoy para otra cosa cuidado porque Dios lo que hace en esos casos te quita el candelero de tu lugar y perdiste la influencia que podrías ejercer para bendecir quien sabe cuántas vidas porque algunos se las creen creen que ya están para muy bien ahí está apocalipsis entonces sigue diciendo que crezcamos a ver donde ande miren ya no sé ni en qué número de petición voy cuatro 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 che recién papá que llevemos frutos en toda buena obra debemos estar influyendo número cinco que crezcamos que crezcamos en el conocimiento de Dios eso lo vuelve a repetir y quiero que anote esto porque conocimiento de Dios yo una vez le expliqué a usted lo que significa conocimiento conocimiento de Dios tiene que ver con tener una vida de intimidad con Dios de darle tiempo a Dios de meditar a solas con Dios porque es muy bueno compartir la palabra así en grupo en equipo en la iglesia pero también es muy productivo lo que Dios le quiere revelar a usted cuando usted está en una intimidad con Dios y cuando usted está meditando en la palabra allí es como que viene una luz que le alumbre esa palabra y usted dice ahora entiendo esto por eso es que hay que tomarse un tiempo de invertir en el Señor amén sigue diciendo versículo 12 con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz ¿por qué dice los santos en luz? ¿hay santos en tinieblas? ¿puede un santo estar en tinieblas? ah vio que hay que preguntarse hay que meditar ¿y? ¿puede un santo estar en tinieblas? ¿un verdadero santo puede estar en tinieblas? ¿un santo a su criterio puede estar en luz? estoy preguntando al revés ¿a su criterio un santo puede que usted diga no yo soy un santo estoy en luz y dice cuida que la luz que hay en ti no sea tinieblas? hay muchos que creen que tienen luz y están en tinieblas por eso dice la palabra cuida que la luz que hay en ti no sea tinieblas porque algunos creen que son santos pero viven una vida ajena de Dios ¿cómo van a ser santos si viven una vida ajena de Dios? entonces no pasa por lo que cada uno diga pasa por lo que la palabra de Dios califica de nosotros por eso dice acá con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz ¿cuál es la herencia que tenemos? tenemos una herencia yo sé que la tengo no sé usted ¿cuántos tienen herencia acá? ¿acá cuántos tienen herencia? veo que la gente ni sabe ni sabe qué herencia tiene ¿cuál es la herencia que usted tiene? acá ¿cuántos tienen herencia? y no estoy hablando de la herencia que le va a dejar su padre cuántas casas cuántos autos cuántas eso es terrenal queda acá yo tengo herencia ¿y usted? ¿cuál es la suya? yo sé cuál es la mía ¿cuál es la suya Hugo? ¿eh? si lo deja no es herencia entonces suya herencia tiene que ver con lo que vamos a recibir yo sé cuál es mi herencia ¿usted sabe cuál es la suya? ¿eh? bueno a ver dígame cuál es la suya a ver si es igual que la mía ¿eh? ¿cuál es la suya? a ver si se parece a la mía yo veo que algunos repiten lo que otros dicen pero no tienen la convicción de cuál es la a ver ¿cuál es su 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 herencia? a ver si se parece a la mía ¿eh? ¿cuál es su herencia? ¿sabe cuál es nuestra herencia? ¿sabe cuál es nuestra herencia? la vida eterna Jesús es la vida eterna dice la palabra el que tiene al hijo tiene la vida el que no tiene al hijo no tiene la vida entonces eso significa que puede haber gente sentada acá que no tiene a Jesús y no tiene la vida no tiene herencia hay gente que puede estar sentada que aunque se diga ser santo aunque se diga ser cristiano si no es obediente a Jesús a su palabra no tiene la vida porque no se es salvo por estar en la iglesia no se es salvo mire a usted pensé que se iba lo íbamos a mostrar al nene que hoy hablamos en la mañana de su testimonio acá tenemos con nosotros Aquiles recuerda verdad que se mostraron fotos se mostraron fotos de su condición la mamá dio testimonio hoy el pastor Guido dijo que el jueves le dieron de alta y hoy lo tenemos Aquiles acá que fiel que es Dios ¿no? ¿cómo no vamos a vivir para ese Dios? ¿se da cuenta? ¿cómo cómo no vamos a depender de ese Dios? ¿cómo no vamos a servir y amar a ese Dios? si es el único que lo hace todo ¿se da cuenta? y termino así lo presentamos a Aquiles y termina diciendo el cual nos ha librado ¿cuántos han sido libres? nos ha librado no es que un día está por ver si nos libra ya nos ha librado ya ya estamos libres de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo ¿cuántos han sido trasladados al reino de Dios? ahora ¿usted vive como un hijo de reino? porque para vivir como un hijo de reino tiene que tener mentalidad de reino tiene que hablar como habla un hijo de reino tiene que creer como cree un hijo de reino tiene que vivir como vive un hijo de reino y por ahí hay gente que dice ¿qué voy a vivir como hijo de reino yo si no tengo ni que comer? cuando esa gente hace relucir esa condición es porque no le está creyendo absolutamente nada a la palabra de Dios por eso tiene que empezar a cambiar su mentalidad y su manera de declarar de llamar las cosas que no son como si fuera ya y termina diciendo en quien tenemos redención por su sangre el perdón de sus pecados de los nuestros así que usted entenderá que esta oración la debiéramos hacer todos los días ¿qué le vamos a pedir al padre mientras usted se va poniendo de pie? ¿qué le vamos a pedir al padre? lo mismo que Pablo pidió y que esta oración es para nosotros que seamos llenos del conocimiento de su voluntad que seamos llenos de su sabiduría que seamos llenos de su inteligencia que seamos fortalecidos en el poder de sus fuerzas para que su potente gloria se manifieste en nosotros con toda paciencia y longanimidad usted y yo necesitamos que esta oración se cumpla en cada uno de nosotros de sus